Hola el vídeo que vamos a ver el día de hoy es cómo convertir el acerrino viruta en tierra negra para tus macetas y esto con un ingrediente mágico que en otro vídeo que te voy a dejar por acá ya utilizamos estamos hablando de la levadura de pan o Saccharomyces cerevisiae que es un hongo que degrada carbohidratos y puede degradar celulosa y lignina el acerrín es un sustrato que guarda gran cantidad de humedad y su relación carbono nitrógeno es mayor a 100 también es de lenta descomposición te invito a que te suscribas al canal que me regales un like que actives esa campanita para que te lleguen todas mis notificaciones y que yo pueda seguir compartiendo este tipo de vídeos que son informativos comenzamos con el vídeo y comenzamos el vídeo vamos a necesitar tierra negra un poco un cubo con agua de grifo una tapadera y levadura de pan lo que vamos a hacer es vaciar este sobrecito de aproximadamente 11 gramos de levadura de pan vamos a agregar la tierra negra son aproximadamente entre 8 10 porciones lo que se intenta hacer es que el agua junto con la levadura y la tierra proliferen microorganismos que van a degradar obviamente el acerrín bueno así revolvemos y nos tiene que quedar agregamos un poco más de agua y tapamos vamos a dejar dos días después y así está nuestra agua si se dan cuenta ya hay burbujitas y empieza a haber fermentación ahora lo que vamos a hacer es agregar acerrín el acerrín debe estar limpio de barnices o pintura lo vamos a agregar poco a poco vamos a ir sumergiendo que se vaya hidratando que quede completamente húmedo este acerrín vamos a ir moviendo poco a poco vamos a ir agregando más el acerrín tiene que quedar hidratado completamente y mire va tornándose un color café y bueno así está así queda nuestro acerrín y lo tapamos esto es después de 15 días como vemos el acerrín ya empieza a tornarse de color más oscuro obviamente empieza a haber el proceso de degradación tanto de celulosa como lignina por parte de los microorganismos presentes como la saccharomyces cerevisiae y así está listo después de seis meses ya está nuestra tierra lista para ser utilizada aquí está Darwin y Chewy como siempre presentes en nuestros vídeos si te gustó este vídeo te invito a que te suscribas al canal no olvides seguirnos en nuestras redes sociales tiktok instagram y facebook adiós